Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. En esta mañanita, 11 de marzo del 2016, tengan una cordial bienvenida a este subespacio. Y bueno, no duden en seguirnos a través de redes sociales, en arroba Tere, mi delega en Twitter, en Facebook, midelegacionvidametropolitana.com y a través del canal de YouTube Teresa Salazar. Y si ustedes gustan de tener actualizado lo que son las noticias delegacionales, denle clic en www.midelegaciononline.com.mx Y bueno, pues el día de hoy vamos con los titulares de los diarios de México. Bloque informativo. Periodismo independiente. El Reforma nos dice... A Torapán, acuerdo para magistrados, operaron un fraude allegados a Velasco, funcionarios de Manuel Velasco. Se convirtieron en líderes del PBM y Movera, Chiapas, que acapararon 99.7 votos de elección fraudulenta. Y bueno, déjenme decirles que en cuanto a lo que es el caso de la maestra Gordillo, Gordillo dice que solicita prisión en Polanco. Pues nada más que así está nuestro sistema penitenciario. Y esto es algo que debe de alguna forma modificarse. Quien tiene dinero goza de libertad o goza de... incluso manda dónde y cuándo y en qué lugar quiere estar prisionero. Y bueno, pues dicen que aunque la jaula es de oro, sigue siendo jaula, pero iban a cortar la luz y lo matan. Daniel López mató a un empleado de Comisión Federal de Electricidad el 3 de marzo en Tlaxcala porque le quería cortar la electricidad por falta de pago. Ya fue detenido y suma constituyentes 614 millones de pesos por hora. También tenemos que... Talía regresa con cadencia latina. Y la prensa nos dice, chamaqueada, su padre Eric dice que productores y el mismo Sean Penn insistieron para que los conectara con el Chapo. Y bueno, eso es el caso. ¿Qué chamaqueados? ¿Puviéramos decir en qué aspecto son chamaqueados? Dice... El Universal nos dice, gobierno arma plan integral para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dice, proyecto debe incluir vivienda, áreas verdes y vialidades, robles. Visión involucra gestiones de Ciudad de México y Estado de México, lo dice. Kate habla en entrevistas sobre el Chapo y Sean Penn. La actriz considera que los señalamientos que se le han hecho por su relación con el Capo son una cacería de brujas. Kate del Castillo, jefa del plan fílmico del Chapo, Penn engañó a mi hija Eric del Castillo. Ciudad de México y Estado de México revisarán estatus de espectaculares. De milagros sobrevivió Minerva y estos vientos, los más desastrosos en 40 años, dejaron su hogar justo a tiempo. Bueno, pues aquí tenemos unas imágenes en donde se cayó un árbol sobre unas viviendas que eran una forma de escasos recursos. Y dice, temporal deja 10 muertos, frío seguirá. Esto es en el Rosario. La tormenta invernal no solo afecta a lugareños, también su zona natural. Pega crisis petrolera a empleos de tres estados, Campeche, Tabasco y Veracruz. Perdieron 40.583 trabajos formales en el último debido a una menor producción petrolera y a la caída de precios internacionales. Según datos del IMSS. Y bueno, la jornada nos dice México, economía atractiva pese a la volatilidad. Solicitan fiscales prisión preventiva en contra de Lula. Y también tenemos que... Uno más uno nos dice en esta mañana... Osorio Shaw a la cabeza por trabajo y constancia. Cinismo de PRI en Durango. Sustraen 23.500 barriles al día. Militar relacionado con desapariciones en Tierra Blanca. En marcha abierto mexicano de padel en Club Libanés. Y Donald Trump cada vez más peligroso. Invitados temen que Guzmán suelte la sopa, opina Vicente Fox. Y bueno, pues porque dicen que el que nada debe nada teme. Y bueno, pues en esta ocasión muchos están asustados. En 2015, 32 millones de extranjeros visitaron México. Eduardo Sánchez. Milenio nos dice Videgaray por ignorancia. El proteccionismo de Trump y Sanders. El secretario de Hacienda dijo en entrevista con Carlos Fluig. Que los precandidatos no están apreciando los beneficios del Tratado de Libre Comercio. También después de la matanza del 72, San Fernando revive. La Procuraduría de Tamaulipas confirma que bajaron hasta 80% las extorsiones a ciudadanos. El principal delito en la región. Y bueno, aquí prevalecen abusos contra migrantes, advierte la ONU. Vemos aquí, bueno, pues una imagen de la bestia junto con muchos migrantes con una cruz. En su caso, por México hacia Estados Unidos sufren detenciones arbitrarias en expulsiones colectivas. Así como la falta de acceso a servicio de salud y trabajo digno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tienen? ¿Quiénes cuidan el dinero? Más fácil hallar un alien que yo llegue a presidente. Pedro Ferris de Conte. Prevén meteorológico, bajas temperaturas para esta noche. Y deuda de estados con la IP. Preocupante, esto lo comenta Videgaray. Bueno, Videgaray está empezando otra vez a tomar fuerza. Y están empezando otra vez a repuntar también Osorio Shaw. Enrique Peña Nieto llama a la banca a hacer del crédito una herramienta para impulsar el crecimiento económico. La estabilidad macroeconómica, máxima prioridad de su administración. Y bueno, consigna Sedena oficial a oficial vinculado con asesinato. La dependencia explicó que el mando es acusado de delitos contra la disciplina y el honor militar, además de que se dio parte a la PGR sobre este caso para que actúe hasta esclarecer los hechos. Y Nuño pide a la CENTE dejar de perder el tiempo. El secretario de Educación Pública pidió a los maestros que se pongan a trabajar y que acepten que la reforma es un hecho, una realidad. En México confía en reanudar suministros de carne a Rusia en mayo. Esto lo dice Impacto y Pemex. Es una empresa solvente y los mercados lo saben. Esto lo dicen los banqueros. Osorio Shaw, el negro de la feria. Marinos mercantes rechazan iniciativa para militarizar puertos. Y también, bueno, tenemos que... Sólida plantea de empleo en el país Navarrete Prida. Declaraciones de Rosa y Cela Guzmán eran broma, abogado del Chapo. Fiscalía brasileña pide prisión para Lula. También mañana o el día de hoy se reanudan clases en Ciudad de México y el Estado de México. Salud en Pemex mejor y barata. Y bueno, tenemos que... El Sol de México nos dice... Las reformas hacen a la economía mexicana atractiva para inversionistas, lo comenta Enrique Peña Nieto. Fuertes vientos dañan 150 planteles escolares en la Ciudad de México. Arriba Trump en sondeos de Florida. Confirma Chiapas, 72 casos de zika y 20 en embarazadas. Filtran a la prensa mensajes de celular de los Reyes Felipe y Leticia. López Dóriga y Ana Torre no cometieron falta. Ejercían su libertad de expresión. TEPJF. Narcorea anula todo acuerdo de cooperación económica con Corea del Sur. También presentan demanda por el anuncio que cayó en Estado de México. Incendian aulas de colegio de bachilleros en Tabasco. Y en crisis sector de la construcción en la zona del centro de Veracruz CTM. Producción en Campo San Luisino deprimida. Durango producirá cebada para empresa cervecera. Llaman Francisco Olvera al altruismo a los hidalguenses. Y bueno, dice el 2018 está lejos. Esto lo dice Meade. Y tenemos que Excelsior nos informa el día de hoy. Dice, se frenó la caída del peso. Banxico destaca uso de medidas extraordinarias. Rosario y la derrota cultural de Tron. Adicción real. Alertan aumentos. Aumentará los casos de anglo-anglofinia. Reportan 740 árboles caídos en la Ciudad de México. Y bueno, déjenme decirles que, sobre todo en la zona de Coyoacán, se han reportado sobre Santana y sobre las torres, muchos árboles que están pues ya casi, casi, casi del tamaño de las torres de alta tensión y no han sido atendidas estos reportes. Bomberos continúan atendiendo reportes de árboles caídos en la Ciudad de México. Reportan desplome de espectacular en bosques de Tarango. También, vientos ya cobraron la vida de tres personas en el país, informa Segop. Segop meterá en cintura a los espectaculares. También reaparece Chapo, diputada, advierte que dará nota. Y locura de Trump, une a clase política, ignora las leyes de su país, PRI y PAN. Y bueno, déjenme decirles que todos, ahorita pobre, no es de que lo defienda, pero pobre Trump, es el ejemplo de muchos políticos aquí en México y que nadie hace más. Es muy padre decir y señalar a los políticos de otros países, pero hay que empezar por ser, dicen, buen hacedor en nuestra, en la propia casa y hay que ver cuántos políticos tienen la misma fama o han comenzado como Donald Trump y aún siguen en el poder. Y desgraciadamente, pues, no hemos visto que el poderío también es, pues, sí es un privilegio estar en una situación de poder, pero también es la oportunidad de poder hacer cambios reales y significativos en favor de la ciudadanía y en favor de la humanidad. Y bueno, seguirá el mal tiempo, la niña pegaría en septiembre. Y bueno, ante las carencias se encienden las mechas para el clásico. Y tenemos que veinticuatro horas, nos dice. Tras ventarrones, mano dura contra espectaculares y Auditorio Ciejusto Sierra, desamparado desde hace 17 años. Va a la oposición con nueve candidatos reciclados. Avanza desafuero contra Chapo, diputada y liquidez de Pemex, no nos preocupa, ABM, también tormenta invernal. Once es inusual, nos dice el Sistema Meteorológico Nacional. Veracruz a blindaje electoral. Se suma Veracruz también a este blindaje electoral. Y aspirantes a la Asamblea Constituyente recaban firmas con la web y Facebook. Y bueno, déjenme decirles que esto es algo muy absurdo, ¿no? ¿Cuántos lugares en Ciudad Universitaria, por ejemplo, Las Islas, se sabe que los jóvenes, sobre todo de Facultad de Filosofía y Letras, por lo general consumen droga? Y hasta ahorita, después de nueve, 17 años abandonado, el Auditorio Justo Sierra, hay muchísimas, lo habíamos comentado el día de ayer, muchísimas instalaciones mal cuidadas, pintarrajeadas, indignas de universitarios y de gente que va a ser universitarios, que deberían de tener una cultura no simplemente académica, sino personal, en donde los chicos deberían de cuidar y mantener limpios los baños, limpias, pues, de alguna forma los, pues, los salones de clase, no dejar basura, no dejar, por ejemplo, igual en las áreas, los condones, perdón que lo comente así, pero los condones andan en Facultad de Medicina tirados en el piso y se encuentran muchísimas cosas de esta, donde nos falta educación desde, pues, no es desde casa, sino es personal, esa es una educación personal, porque muchas veces los padres hacen lo mejor para cuidar y procurar a sus hijos, pero cada uno es que introyecte la educación dentro de sí mismo. Y también los maestros, bueno, tienen mucho que ver, y a veces también está una tarea tan titánica, porque a veces los alumnos ya están en un plan tan desagradable, que son tan agresivos y tan groseros con los alumnos, con los profesores, que la verdad, a veces hasta amenazas hay por parte de los alumnos, hacia los maestros. Y, bueno, pues, esto, hay muchísimas áreas en Ciudad Universitaria que están descuidadas y que no se les ha puesto el cuidado suficiente como para poder, y, pues, es pergonzoso decir que un lugar, que solamente con una persona que fue detenida vendiendo droga, ahorita se dan cuenta de todo lo que hay ahí. Pues, esto es más que sabido por muchas autoridades y que han cerrado los ojos ante tantas situaciones. Y esto lo comento también como cuando fue la huelga del 98, donde hubo muchísimos desastres también. Y, bueno, pues, en este caso, ojalá que haya cambios significativos, porque dentro es vergonzoso que, si los mexicanos pagan impuestos, haya instancias gubernamentales y educativas en pésimas condiciones, donde no haya agua, no haya baños limpios, no estén pintados ni siquiera bien las paredes, las sillas, discúlpenme, pero, por ejemplo, las casas de cultura, y esto sí lo veo en Coyoacán, están rotas totalmente, los MPs tienen una fachada tan horrible y es tan denigrante para las personas que trabajan ahí, ir ocho o diez horas diarias o catorce horas diarias y sentarse en una silla que, perdón, están ropas y que no hay presupuesto para más. Es vergonzoso esta situación y no es la única dependencia. En todas podemos ir a lo largo de todo el Distrito Federal y hacer un conteo de cómo están las instalaciones gubernamentales y públicas, tanto educativas como de gobierno, como de servicio, de médico, como de atención ciudadana, y están en pésimas condiciones. Raras son las que gozan de una infraestructura digna, ni siquiera lujosa, podríamos decir algo digno, por lo menos que una persona, una secretaria, se siente, por lo menos ya no cómodamente, y por cuestiones de salud, por cuestiones nada más de salud, de que hay gente que pasa ocho horas parada o ocho horas sentadas haciendo su trabajo y solamente por salud. En este caso, bueno, pues es un comentario que ponemos sobre la mesa. Finanzas El cambio Y bueno, el financiero nos dice no dudaremos en actuar. Cartens, aumento de la tasa de referencia y venta de dólares son medidas que Banxico podría volver a aplicar si fuera necesario para fortalecer al peso, aseguró Agustín Cartens. Reforma financiera permite mayor crédito Peña Nieto y sistema de pagos interbancarios en dólares arranca en abril. Medidas económicas coordinadas han dado resultado Cartens. También advierten asignaturas pendientes en la banca como la solvencia y la liquidez. Durante la 79 convención bancaria, el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, enfatizó que la inclusión financiera y el uso de medios electrónicos se pagó aún son tareas pendientes. Mota Banqueros felices con la actuación de la SHCP. En esta convención los banqueros no cesan de aplaudir el manejo de la macroeconomía y la actual etapa de instrumentos de las reformas estructurales e ilegales la mayoría de los espectaculares en la Ciudad de México. El INVEA detalló que en el inicio de la administración en la ciudad había 9.152 anuncios de los cuales sólo 4.160 cumplen con los permisos de instalación y operación. Y Comisión Federal de Electricidad recorta 1.537 millones en viático, combustibles y telefonías. Y Bransken va por el 15% de las firmas de plástico en México. Y bueno, también el economista el día de hoy nos dice sin riesgos sistémicos ABM banca pasa por el mejor ciclo de su historia. En los últimos 15 años el crédito ha crecido tres veces lo que el producto interno bruto la morosidad es de 2.6%. Un rescate a Pemex no pondrá en riesgo finanzas públicas Videgaray. Walmex acelerará su inversión en el 2016. México resistió mejor la baja del comercio en el 2015. Y candidatos mienten sobre adhesión a 3 de 3. Anuncio de BCE inquieta a los mercados. Y bueno el día de hoy el dólar se compra en 17.40 pesos se vende en 18.15 pesos el euro se vende en 20.2309 pesos hoy si está elevado ya llegó a los 20 pesos y ya lo sobrepasó y 19 se compra en 19.6662 y el Dow Jones está a la baja en 0.03 por ciento y bueno en cuanto a las finanzas esto es todo por el día de hoy espectáculos y bueno en torno a los espectáculos dice Alejandra Guzmán dedica canción a conductor en Perú luego de la polémica ocasionada durante una entrevista entre Alejandra Guzmán y conductor peruano Rodrigo González la cantante aprovechó su presentación para dedicarle uno de sus temas en medio en medio del concierto que ofreció el artista el pasado miércoles en el Jockey Club de Perú dedicó unas palabras para el conductor del programa Amor 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 también conocido como Peluchín y hay una canción de mi nuevo disco que me gusta mucho y se llama La Malvada y se la voy a dedicar a Rodrigo con mucho amor mencionó Guzmán el público no dudó en captar el momento en que la intérprete lanzó su indirecta hacia el conductor hacia Rodrigo y dándole a conocer a través de sus redes sociales y cabe mencionar que La Malvada es una de las canciones más recientes de la cantante Alejandra Guzmán en su disco a más no poder y juez pide discreción sobre custodia de hijo de Madonna un juez británico pidió discreción del caso donde Madonna y el director de cine británico Guy Ritchie están peleando legalmente por la custodia de Rocco su hijo el primer hijo de la pareja que vive desde diciembre con su padre en Londres el juez Alistair MacDonald dijo que el hecho de que el caso sea analizado puede reportarse pero que no se puede publicar otros detalles además la cantante Madonna comentó no asistió a la audiencia ya que se encuentra dando gira en Australia y cabe destacar que Richie y Madonna tienen otro hijo en común David Vanda Mauil Sikon Richie adoptado también la cantante tiene otros dos hijos y dice checa como le responde Ingrid Coronado a Fer del Solar y dice luego de que el conductor Fernando del Solar subiera a su cuenta de Instagram una foto en donde recortó a su ex esposa Ingrid Coronado la conductora le respondió en un tweet sin embargo al ser atacados por varios usuarios Ingrid borró el mensaje todo sucedió a raíz de que el también actor compartiera una fotografía donde aparece él con una esquina rota y de la que solo se distingue un poco de cabello rubio de su acompañante esto viene acompañada de un mensaje dice bajé una aplicación y edité una foto como me quedó cuestionó a sus seguidores por su parte Ingrid respondió hay personas que te eliminan de una fotografía y no se dan cuenta de que tú las eliminaste de tu vida hace años escribió Ingrid quien horas más tarde eliminó el tweet sin embargo algunos de sus followers ya habían fotografiado la pues esta toma y este tweet y bueno pues aquí lo único que quiere decir es que cuando dos personas se pelean y se echan una tierra una con otras que aún se aman o hay algo todavía entre ellos dos y que a veces pues dicen que del odio al amor solo hay un paso entonces muchas veces llega a suceder este tipo de situaciones y bueno vamos a ver deportes y bueno en cuanto a los deportes vemos que en Libertadores si es diablo Toluca visitó a la liga de Quito y los venció para quedarse con la cima del grupo 6 y bueno la golpe justifica debut de su nieto en Copa MX el estratega de Jaguares aseguró que se dieron las circunstancias para que su familiar tuviera minutos y no me refería al himno de la UNAM sino al ritual previo voy hay cosas que aprenderle a la directiva de la América Vergara y a Guillit se le está cargando la mano Nacho González Muñoz Cancerbero del América para el Superclásico y Ángel Reina se disvincula del Chivas hay más presión en dirigir al América que a Chivas a Ambriz y Toluca si es diablo en Libertadores más de 1500 policías estarán en el Clásico Nacional Liverpool gana primer round al United en Europa League y los Red vencieron dos goles a cero al conjunto de Bangal y definirán el pase a cuartos de final en Old Tramford también Sergio Pedraza confía en conseguir boleto a J.O. y Titán González jugará con México rumbo al Clásico Mundial madre del Meta de Peñarol pide en radio titularidad de su hijo también octavos de Europa League con pinta de Champions Rafa Benítez cerca de volver a la Premier con Newcastle Clima y bueno ya en la última parte de nuestro programa tenemos que el Sistema Meteorológico Nacional nos dice que hay aviso de potencial de lluvias fuertes en Coahuila Nuevo León Tamaulipas Campeche Yucatán y Quintana Roo durante las próximas tres horas la imagen de satélite en canal infrarrojo nos dice que hay una muestra de nubosidad en el norte noreste del país así como en la península de Yucatán con potenciales lluvias puntuales fuertes en Coahuila Norte Nuevo León en el norte Tamaulipas en el norte también durante las próximas tres horas así mismo hay vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y potencial para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Durango Zacatecas Coahuila y Nuevo León también hay reportes de lluvias hasta las seis horas aproximadamente y a las cinco más o menos de la mañana de este día que empezó a llover en Monclova Coahuila el triunfo Mapastepec Canadá en Huimanguillo Chontalpa en Campeche y dice la intensidad de la tormenta puede estar acompañada de chubascos caída de granizo descargas eléctricas de nube nube o nube tierra y vientos fuertes debido a las sucesivas incursiones de sistemas frontales y al escurrimiento de masas de aire de origen frío y polar y se prevén temperaturas frías a muy frías durante las noches y mañanas y frescas atempladas durante el día además de potencial para heladas y nevadas en algunas zonas montañosas del país y bueno tenemos que en el distrito federal en la ciudad de México el clima el clima lo tenemos con una máxima de 19 grados centígrados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados también tenemos cielo despejado con intervalos nubosos tenemos que en Monterrey el clima del día de hoy es cielo nublado con una máxima de 22 grados centígrados una mínima de 12 grados centígrados también tenemos que en Veracruz Veracruz el día de hoy hay cielos hay intervalos nubosos con 28 grados centígrados la máxima 19 grados centígrados la mínima también tenemos que en Quintana Roo hay un clima de mayormente hay muchas nubes está mayormente nublado con 30 grados centígrados la máxima 24 grados centígrados la mínima así como en Cuba tenemos hoy el clima el clima para toda aquella gente bonita de Cuba quienes les mando un beso les mando un beso y un abrazo a toda esa gente que está en Cuba hay una predicción de en La Habana 22 grados centígrados como tiempo promedio 31 grados centígrados la máxima 20 grados centígrados la mínima y el tiempo en La Habana es un cielo despejado así como en Londres tenemos que el clima el día de hoy hay mayormente soleado hoy está mayormente soleado en Londres también tenemos que hay 10 grados centígrados la máxima y un grado centígrado la mínima y bueno por lo pronto mi nombre es Teresa Salazar que tengan un excelente día y bueno para toda aquella gente que nos escucha los veo el día de mañana a la gente de Alemania a la gente de habla árabe a la gente de Armenia a la gente que habla el catalán a la gente que habla ruso a la gente de Rumania de Simhainé a la gente de China a la gente de Francia a la gente que habla francés a la gente que nos sigue de Grecia a la gente a la gente polaca a la gente de Italia y bueno aquellos que hablan en Otomi Tarishudi Tarishudi Jifmaní y pues bueno nos vemos el día de mañana y recuerden estamos haciendo historia esto es periodismo independiente mi nombre es Teresa Salazar nos vemos el día de mañana pásensela súper bien que tengan un excelente día ruso 된 choc happen Gracias por ver el video.